Hablaron del Pentágono, a la Regencia, para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no. No permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a 35 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación. Pues pasó, pero nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron.